¿Qué tal chavos? Vamos con el episodio 4 de esta super sección diseña como experto Checa los capítulos anteriores, están chidos, aquí te dejo en el video en la esquina superior derecha los vínculos Hoy vamos con el Modelmania del año 2003 Esta pieza tiene su chiste, pero las modificaciones se ponen interesantes, así que vamos viendo Ahorita lo voy a hacer directamente con lo que es esta primer fase 1 Todavía no me voy a meter mucho con lo de la fase 2, ya lo vemos ahorita que termina esta primer parte Entonces bueno, con esta fase 1 pues vamos viendo cómo está la pieza Entonces, a ver, a grandes rasgos, pues bueno, se ve que son 4 porciones principales, por decirlo así Lo que sería, pues bueno, la parte de aquí de la base de abajo Lo voy a dar zoom, lo que sería esta parte, lo que es esta parte con forma, pues no sé cómo decirlo Esta como esferita y pues esto de aquí de arriba Y pues bueno, ya los redondeos y demás Entonces, lo que podemos distinguir es que la mayoría de los perfiles Es decir, lo que es esta pared, lo que es este perfil, lo que es este perfil Estos, pues se ve bien el perfil de frente, es decir, en esta vista frontal Pues se alcanza a ver muy bien la figura de estos Y ya lo que es lo demás, la esferita esta Pues esa, pues se ve bien desde arriba Entonces, la manera en la que lo vamos a estar trabajando es que vamos a hacer en un mismo croquis Prácticamente toda esta figura, ya nomás vamos a hacer allí algunos truquillos a la hora de extruir Y esto de aquí, la esfera, pues esa la tenemos que hacer sí o sí con una operación de revolución Entonces vamos haciéndolo Primero voy a hacer este croquis con prácticamente toda esta figura Entonces bueno, vamos haciendo una pieza nueva Entonces dijimos que esto lo voy a trabajar en un mismo croquis Esto lo voy a poner en el plano alzado Y aquí en este plano alzado Si recuerdan, en un video anterior ya había hecho una figura similar a esta La manera en la que la había hecho, lo voy a hacer más o menos igual ahorita Voy a poner lo que es una línea constructiva De aquí al origen y para acá Ahorita estoy teniendo cuidado de que esta segunda línea constructiva quede sobre la línea punteada amarilla Para que se agregue automáticamente esta relación de perpendicular Lo que me interesa es hacer esta figura una cuarta parte Y luego voy a hacer simetrías para ya tener toda la forma completa Entonces voy a hacer de aquí Acuérdense del truco de que pongo primero la línea Y luego me regreso para que se convierta a un arco tangente Entonces aquí voy a poner este arco Voy a poner esta otra línea teniendo cuidado que quede tangente Aquí voy a poner este otro arco Que venga más o menos por allí Aquí algunas cosas importantes Es que esta línea venga con Bueno, que estos dos Esta línea venga con este extremo Y que este centro del arco quede coincidente con esta Para que al hacer la simetría de esto De nuevo no quede de una forma así como de corazón O que quede un pico Entonces ya que tengo esto Voy a hacer una selección de esta manera Para que se tome todo esto Y decirle que haga la simetría Para este lado Y ahora voy a seleccionar todo Y presionando control Voy a quitar la selección de esta línea constructiva Para que solo haya una constructiva seleccionada Y al hacer la simetría Ya se haga la figura Ahora otras cosas importantes Este arco de aquí Y este arco de aquí Deben de llevar una relación de corradial Para que tengan el mismo centro Y el mismo diámetro Y para que el centro también esté con el origen Y bueno Y se preguntarán a lo mejor De que por qué puse el origen aquí Y no puse el origen acá en la esquina de la base Y pues la razón es que Si lo pongo aquí desde un inicio Luego voy a tener los planos Este plano planta Y el plano lateral Para que en cualquiera de esos Pueda hacer el croquis Para esta revolución Si lo pongo Si pongo el origen acá Pues luego voy a batallar más Para hacer la revolución de aquí Entonces es más que nada Con esa intención Bueno ya tengo esta figura Que era esta figura principal De una vez Voy a agregar lo que es El círculo grande de aquí en medio No voy a agregar Los círculos más pequeños Aquí en estos centros Porque estos círculos Se agregan con la operación De asistente para taladros Como es un taladro refrentado Y ya lo hemos mencionado antes Que es con una cierta caja Y la caja tiene tanto de diámetro Y tanto de profundidad Pues eso lo voy a hacer Con la operación de asistente para taladros Entonces bueno Ahora si voy a hacer Lo que es esta figura Y luego esto de acá Ahora aquí se alcanza a apreciar Que viene un arco Y ese arco nace A partir de esta línea Y es un arco tangente Entonces voy a poner una línea Que venga de aquí para acá Pero bueno Me voy a regresar tantito Para que se convierta en arco Y que se ponga algo así Estoy teniendo cuidado Si se fijan Espero que se alcance a marcar La línea punteada Vertical Esto es para asegurar Que el centro del arco Este alineado verticalmente Y eso en que me va a beneficiar Que cuando haga esta línea de acá Va a quedar horizontal Y ya va a quedar tangente Con el arco que acabo de poner Ahora si Bueno voy a poner Lo demás de la figura Lo que es esta línea de aquí Esta de aquí Esta de acá Esta más o menos por allí De hecho No me va a convenir Poner esta aquí Porque si se fijan Se está marcando Un cuadrito en color amarillo De una relación de tangencia Con la Con el arco Que se resalta De color naranja Entonces para que no se agregue Esa relación Ahorita lo voy a poner chueco Más que nada Para que no se agregue Y luego ya lo voy a agregar aparte Esto horizontal Bueno esto para que quede horizontal Este arco de acá Todavía no lo voy a poner Porque si se fijan Este arco Debe de quedar aquí Con este otro Y a lo mejor ahorita No lo voy a atinar Entonces bueno Primero voy a poner las medidas Y luego ya voy a poner este También ya después de poner las medidas Voy a hacer esta figura Porque como esta línea Viene a conectar Con este de aquí Ignorando lo que es La revolución O sea este Viene y conecta acá Pues bueno Me conviene poner primero Las medidas de esto Para que quede bien referenciado Y luego ya pues hacer lo que me falta Entonces bueno Vamos poniendo las cotas Voy a poner la cota Vamos a empezar Con la medida De este centro Hasta acá Que es la medida De 110 Que se ve por allí Esta medida 110 Voy a poner de una vez Lo que es esta cota De 50 Voy a poner de una vez Lo que es esta altura De 3 milímetros Aquí pasa esto No se asuste No pasa nada Ahorita Pues prácticamente Se va a arreglar solito En caso de que se asusten Y les pongan de nervios Pues bueno Esto lo podemos arrastrar Pero si se fijan Al arrastrarlo La otra figura Se deshace Entonces por eso decían No se asusten Ahorita se va a arreglar solito Bueno Voy a seguir poniendo cotas Y voy a poner Lo que es esta altura De 10 Si se fijan Ahorita Tengo tantas Tantas restricciones Geométricas Por todas las Todas las simetrías Que luego meten mucho ruido Entonces ahorita Lo voy a picar aquí Al ojito Y le voy a decir Que me oculte Lo que son estas relaciones De croquis Pues para no tener Tanto ruido De tantos cuadritos verdes Ya después Los vuelvo a activar Entonces bueno Ahorita Algunas otras medidas Que me faltan Bueno viene Lo que es Este círculo de adentro Es un diámetro de 25 Vamos a ponerlo Diámetro 25 Ahora La distancia Entre centros De estos No los pone Directamente Lo pone Con la nota aquí Del taladro Te dice que son Dos taladros De 6.6 Con esta caja Con esta profundidad Espaciados igualmente En un círculo De 46 milímetros Es decir Este círculo Punteado Que se ve aquí Tiene un diámetro De 46 milímetros Entonces pues voy a poner La distancia entre centros Entre este y este Que sea esa distancia De 46 Ahí está Ahora otra cosa importante Ponen el ángulo De 15 grados Esto lo voy a poner Entre la línea constructiva Voy a dar clic Aquí en el origen Aparecen estas flechitas Voy a dar clic A la flechita Vertical hacia arriba Y voy a poner Este ángulo De 15 grados Parece que Se deshace No se asusten Otra vez No pasa nada Voy a poner ahora Este radio de 20 Que de hecho ya Más o menos Estado de 20 Es este radio De aquí Y este radio Que ahorita quedó Así todo chiquitillo Y se ve todo feo Pues bueno Es esta medida Que ponen aquí Que es radio de 12 Entonces vamos a ponerle Este El radio De 12 Ahí está Se ve mejor Entonces bueno Ya tengo esto Completamente definido Pues vamos a agregar Las relaciones Que me faltaban Por acá ¿Qué me faltaba aquí? Ah pues me faltaba Esta línea Viene más o menos Por aquí Aquí voy a agregar Lo que es un arco tangente Aquí bueno Ya tengo la opción De arco tangente De aquí para acá Estos dos arcos Son concéntricos A lo mejor No se nota mucho Aquí Pero bueno Normalmente Como esta es una equidistancia De este Con el espesor de 10 Por eso sabemos Que bueno Que estos son Pues concéntricos Ah miren El espesor de 10 Lo estoy poniendo mal Lo estoy poniendo El espesor de 10 Lo estoy poniendo Acá de este lado No pasa nada Lo borramos Y ponemos ahora si El espesor de 10 Donde debe de ser Es decir aquí Este es el espesor de 10 A ver Ya tengo esto ¿Qué otra cosa me falta? Me falta La altura del centro A esta parte de abajo De 50 Vamos a ponerla De aquí del centro Para acá La altura de 50 Y pues ya De hecho ya Con eso ya quedó Completamente definido Todo este rollo Ahora me falta Agregar esta figurita Vamos a ponerla Voy a poner La línea de aquí Para acá Voy a poner un arco Acuérdense Me salgo tantito Y me regreso Este arco Lo voy a poner Más o menos A esta altura Para que la línea Llegue con esta de aquí Vamos a agregar La cota Entre Aquí se ve Entre esta línea Y esta de 40 De aquí para acá De 40 Ahí disculpen Que se me empalman Las medidas No pasa nada Y este de aquí Es un radio De 20 Entonces bueno Ya con eso tengo Pues como que La figura principal Todo esto Ahora pues lo que sigue Es que voy a ir haciendo Extrusiones Pues separadas Por decirlo así Es decir En varias operaciones Por ejemplo Tanto Esta figura de aquí Como la base Tienen el mismo ancho De 50 Entonces voy a decirle Aquí en operaciones Extrudir saliente Voy a tener cuidado De seleccionar En la parte De contornos seleccionados De seleccionar No el área De aquí adentro Sino Todo esto de aquí La intención De seleccionar Todo esto de aquí Si recuerdan Ya había hecho El comentario Que conviene Hacer primero Todas las operaciones Que agregan material Y luego todas las Que quitan material Si yo selecciono El área Esto va a dejar Un hueco Aquí adentro Y a la hora Que haga Esta revolución Es probable Que me tape Ese hueco Y que de todas maneras Tenga que hacer un corte Entonces no me conviene Por eso voy a seleccionar Esta área Perdón El área no Más bien el contorno Y aquí si voy a seleccionar Esta área Y estos dos Van a tener La profundidad De 50 Nada más que lo escriba bien Ahí va 50 Ahí está Entonces ya tienen La profundidad De 50 La operación Automáticamente absorbe Y oculta el croquis No pasa nada De aquí de este croquis Voy a darle un click Voy a decir que ahora Me haga la extrusión Pero de esta área Con una profundidad De 10 milímetros Para ya tener Lo que es esta pared Aquí se ve La espesor 10 milímetros Entonces bueno Ya que tengo esto Pues ahora si voy a agregar Lo que es esta esferita La esfera Como mencionaba Pues puedo seleccionar El plano planta O el plano vista lateral Para hacer la esferita O bueno Del semicírculo Ahorita lo voy a hacer En el plano planta A ver Vamos a hacer croquis Voy a dar control 8 Para que se vea de frente Aquí vamos a hacer la esferita Es una línea Más o menos así Luego es el arco Más o menos por aquí Luego es este de aquí Nomás aquí Hay que tener cuidado Que el centro del arco Quede también coincidente Con esta Para que se haga El semicírculo completo Que no tenga ahí Bueno Que esté bien la medida A ver Aquí ponen Diámetro de 70 Entonces como el diámetro de 70 Le voy a dar el radio De 35 Y ahora si voy a hacer Una operación de revolución Tomando esta Como eje de revolución Ahí se ve todo muy bonito Lo vamos a aceptar Y ya tenemos lo que es El volumen principal Del sólido Entonces bueno Ahora si voy a empezar A hacer los cortes Voy a empezar haciendo Pues el corte de adentro Que es Esto de aquí Entonces Igual en plano planta Voy a hacer un croquis nuevo Voy a mostrar tantito Este croquis Para que me sirva Como referencia Otra vez control 8 Esto lo estoy usando Como referencia Para poder hacer Esta equidistancia de 4 Entonces de aquí Voy a hacer Una equidistancia de entidades Que no selecciona la cadena Nomás selecciona el arco De 4 Por la parte de adentro Mencionaba En el video de ayer Que con dar click Por la parte de adentro Se agrega Y se pone automáticamente Hacia adentro Y no hacia afuera Voy a decirle Que estas dos líneas Las convierta Aquí nomás Bueno Tengo este excedente No pasa nada Lo recortamos Tuc Acá también Tuc Y bueno Ya tengo lo que es Esta figura Para de aquí Hacer la El corte de revolución Entonces ahí ya se ve Como se va a hacer el corte Al dar a aceptar Pues ya tenemos Este corte Dejen oculto Este croquis Ya para que no meta ruido Ahí se ve Bueno Ahora voy a hacer El corte De esta parte de aquí Para eso Bueno Como este círculo Ya lo había hecho Desde el principio Pues nomás Desde este croquis Voy a decirle Que extruye un corte Que los contornos Seleccionados Pues tomen Lo que es este círculo Y este es un corte Bueno Hacia el otro lado Por todo Es decir Pues del croquis Hacia enfrente Por todo Que atraviese toda la pieza Esta es lo que es Ese corte Ahora Para estos taladros Como estos taladros De aquí Son los mismos Que estos taladros De acá Es decir Tienen el mismo diámetro 6.6 La misma caja De 11 Con la misma profundidad De 6 Lo voy a hacer Con un truquillo Ya había mostrado Creo Ya había mostrado Cómo utilizar El asistente Para taladros En aquella ocasión Les decía Que en la parte De posiciones Que no le picaran Esto de croquis 3D Entonces bueno Ahorita Antes de irme A posiciones Voy a asegurar Que este Se esté poniendo Pues bueno El refrentado Es decir El que tiene una caja O este que le llaman Counterboard O Seaboard Bueno Voy a seleccionar S Ansimétrico Tamaño M6 Ya nomás Asegurando Que el ajuste Y bueno De hecho Este lo personalicé Para que tuviera Las medidas exactas Que me pedían De 6.6 Con el diámetro De la caja De 11 Con la profundidad De la caja De 6 Y esto que atraviesa A toda la pieza Aquí se ve Bueno esto Como atraviesa Todo Y pues acá También los taladros Atraviesan todo Entonces bueno Ahí ya está Todo bien definido Ahora En posiciones Yo les había dicho Que no le piquen En croquis 3D Que lo leyera Ni seleccionara la cara Aquí Si voy a utilizar Croquis 3D Porque quiero poner Taladros En varias caras Taladros En esta cara De aquí Taladros En esta cara De acá Entonces lo voy a picar En croquis 3D Ahora El taladro De los taladros De esta cara De aquí No hay mayores problemas Pues ya nomás Mando llamar El centro De estas referencias De esta de aquí Y mando llamar El centro de esta Este el atajo Era poner tantito El mouse Encima de la arista Para que se vea El centro Ya nomás Damos clic En los centros Ahora los de acá Pues bueno Ya nomás voy a dar Clic En esta cara Aquí Y en esta cara También por acá Ahora el detalle Y la razón Por la que mencionaba Que no utilizaran Esto de croquis 3D Es porque Como es un croquis En tres dimensiones Aquí ya no existen Las relaciones De horizontal Vertical Y demás Aquí ya tenemos Que agregar Relaciones De a lo largo De los ejes Del eje X Del eje Y Del eje Z Y también Agregar lo que son Las cotas También se puede Volver un dolor De cabeza Por ejemplo Ahí les va Viene la medida De 75 Que es entre Este centro Y el centro este O sea El mero centro De aquí Que pues Yo lo dejé Con el origen Entonces va a ser Entre este punto Y el origen Chequense lo que va a pasar Voy a poner la cota Entre este punto Y el origen Y al seleccionar El origen Me da la cota Recta En el espacio Entre uno y otro Para poder poner Esa cota de 75 Que es una proyección En el eje X Algo que puedo hacer Es al trabajar En croquis 3D Presionando la tecla Tab Me hace las proyecciones De la cota En el eje X O en el eje Y O en el eje Z Esto es presionando La tecla Tab Tab Son las flechitas Que están arriba Del de mayúsculas Entonces bueno Aquí ya Para que me haga La proyección en X Que es la que me interesa Para decirle Que esta es la medida De 75 También otro detalle Es que por ejemplo Al seleccionar Para poner esta medida Entre estos dos puntos Y selecciono este punto Y este punto Pues pasa lo mismo Me pone la distancia Entre ellos En línea recta Pues bueno No pasa nada Le presiono Tab Para que me haga La proyección En el eje X Que va a ser Esta medida de 20 Aquí está 20 Voy a poner La distancia Entre este y este Ahora voy a presionar Tab Para que me haga La proyección En el eje Z Pero aquí Chequen lo que va a pasar Presione Tab Me hace la proyección En X Cuando presiono Tab Otra vez Me dice No se puede crear La cota de referencia Con las entidades Esto es porque Después de X Sigue la Y Y pues como los dos puntos Están a la misma altura Es decir Sobre la misma cara En el eje Y Pues ya no me hizo nada Entonces tengo que Presionar Tengo que presionar Tab Otra vez Para que al dar clic En este punto Ya me esté haciendo La proyección Ahora en el eje Z Que ya se haya brincado El eje Y Entonces ya que me hace La proyección En el eje Z Ahora si ya puedo Ponerla Y darle la medida De 20 Entonces si se fijan Pues tampoco es tan sencillo Por eso decía Que no le recomendaba Hacer los croquis 3D Pero bueno Por si no me hacen caso Para que sepan A lo que le están tirando Ahora para esta otra Cota de 20 De acá de la orillita A este punto No puedo seleccionar Ninguna de estas aristas Aquí tengo que seleccionar La cara De nuevo Como es un croquis En tres dimensiones Tengo que seleccionar Referencias Como caras O como Bueno hacer proyecciones O cualquier otra De estas cosas Entonces bueno Voy a seleccionar el punto Voy a seleccionar Esta cara De acá de atrás Para que me haga La proyección En el espacio De la cara Al punto Y ya ponerle La medida esta De 20 Entonces con esto Ya queda el croquis Completamente definido Y al dar a aceptar Ya vamos a ver Como se hacen los taladros Tanto en esta cara Como en esta cara De aquí Ya con su respectiva caja Profundidad de 6 Diámetro de 11 Y todo lo demás Entonces ahorita Ya casi termino Lo que es la primer pieza Me faltan ya nomás Lo que son estos redondeos Entonces bueno Estos redondeos Los marcan Como radios de 3 Vamos a ponerlos Aquí le voy a decir Redondeo Voy a poner el radio de 3 Y lo que voy a seleccionar Pues para no batallar mucho Voy a seleccionar esta cara Porque pues al final Son todos los redondeos Del perímetro de esa cara Esto ya me selecciona Algunos redondeos adicionales Voy a seleccionar por ejemplo También Pues alguna de estas caras Por ejemplo esta se ve bien Entonces con seleccionar esta cara Ya me está haciendo Casi toda esta parte de aquí Ya nomás me falta esta Y a ver Que otro redondeo me falta Me falta el de aquí Que es este Me falta el del otro lado Vamos a girarlo Me falta el de acá Ahí ya está Y me falta uno de aquí de abajo Que es este de aquí Entonces bueno En apariencia Ya están todos Lo voy a dar a aceptar Y ya con eso tengo Lo que es Todos los redondos De la primera pieza Entonces bueno Hasta aquí Ya quedó la primera pieza Ahora vamos a ver Que viene en la segunda pieza En la segunda pieza Ok a ver Te dicen A ver Tu 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 Todas las dimensiones En paréntesis Quedaron como referencia Y no se cambian O sea que las demás Si se cambian Por ejemplo Se cambia esta Que habíamos puesto De 75 horas 85 Esta ahora no es de 20 Ahora es de 10 Pero si se fijan También la pared Que originalmente Estaba aquí O sea esta Ahora la mandaron Para acá Ahora está por enfrente Y no solo eso Sino que aparte De que la mandaron Para acá Para enfrente También te dicen Que hay que Rellenar El material Entre esa pared Y lo que va a quedar Con la esfera O sea este cachito Hay que agregarlo adicional Y aparte Cambia la forma También se agrega Lo que es Este arco Ya no es recto Ya viene un arco Tangente Con esta cosa de acá También cambia Esta media de 120 Originalmente era de 110 Del centro de la orilla Y también cambió Este ángulo De 15 a 30 grados Entonces bueno Voy a cambiar Todas las medidas Primero Y ahorita ya Acomodo esta forma Entonces bueno Las medidas Por ejemplo aquí En ese primer croquis Uy Y se hace un relajo No pasa nada No se asusten Entonces este ángulo Ya no es de 15 Ahora es de 30 Acuérdense que el cambio Se va a ver en la medida Pero todavía no en la pieza Hasta que le pique Al semaforito Para reconstruir También bueno Es el cambio Este ahora en vez de 110 Dijimos es 120 Ahora en el taladro También este cambiaba Y ahora en vez de 75 Era 85 Y también Esta medida De la cara Al taladro Ahora en vez de 20 Era de 10 Entonces bueno Ahorita ya modifiqué Las medidas Que se iban a cambiar Esta es de aquí Esta es de acá Esta pues se mantiene De 50 Ya que se reconstruya Pues ahora si Ya voy a cambiar La forma De esta De esta pared Y pues la voy a poner De acá atrás A que quede adelante Vamos a reconstruir esto Y ching Marca un error Entonces aquí Lo que está pasando Con el error Dice que hay un problema Con los redondeos Porque alguna esquina Común Pues es muy compleja Y que intentes Redondear varias Redondear una cara A la vez Entonces bueno Marca un error Con el redondeo Pues bueno No pasa nada Ahorita voy a subir Esta barrita azul Encima del redondeo Para que de momento Lo ignore Y pues arreglar Este error De hecho si se fijan Bueno vemos como Esta quedó aquí Pues atravesada Y pues todo lo demás Pues se ve bien Se ve el corte Pues todo lo demás No hubo mayores problemas Entonces bueno Primero lo que cambia Es esta figura Ahora como es Modelmania Recuerden que esto Es un concurso de tiempo Mientras más rápido Lo hagas mejor Entonces si yo me vengo Aquí al croquis Y me pongo a hacer Un montón de modificaciones Y demás Me voy a tardar un chorro Entonces lo que conviene Pues es hacer Modificaciones Modificaciones sencillas Por ejemplo Ya sé que este Se va a agregar Como este arco Que es tangente Con esta arista Que viene para acá Entonces conviene Que en vez de que Modifiquemos este croquis Quitemos esta línea Y volvamos a poner Ahora la línea De aquí para acá Y luego el arco Pues para no batallar Nomás voy a agregar El arco tangente De aquí para acá Ahora este arco tangente Fue tangente Con esta arista Y también debe de ser Tangente con esta línea Entonces bueno Ahí agregué Pues el cachito Extra que faltaba Entonces me voy a salir Pues ok Lo agregué en el croquis Pero pues aquí En las operaciones Todavía no se hace No pasa nada Voy a editar Esta Que fue la extrusión De esta saliente La voy a editar Para que agregue También el área De este cachito Del arco adicional Que acabo de agregar Para que ya se haga Pues esta figura Como se necesita Y de una vez Voy a editarla Para que este No se haga Desde el croquis Y no se haga A partir de una equidistancia Esto ya lo había mostrado En alguna pieza anteriormente Voy a poner Que la equidistancia Sea de 40 O sea pues si el espesor Era 50 Y este espesor Es de 10 Pues que se haga A 40 De aquí para acá Ya para que quede Pues del otro lado Lo voy a dar a aceptar Y pues si se fijan Pues ni siquiera Me marcó ningún error Afortunadamente Como todo estaba Bien diseñado Desde el principio Pues ya se pudo hacer esto Sin ningún problema Esta cara No me está tapando Ningún hueco Ni nada de eso Porque tuve cuidado De hacer primero Todo lo que agrega material Y después todo lo que quita material Ahora Lo que falta todavía Es agregar Esto que dice Agregar material Entre la esfera Y esta cara De aquí O sea lo que se alcanza a ver Es que agregan Un pedacito extra Que va desde aquí Hasta acá Entonces bueno Esto lo vamos a agregar rápido De nuevo aquí Nos están contando el tiempo Voy a hacer un croquis Así muy rápido Croquis No voy a batallar mucho Voy a convertir entidades Es decir voy a convertir Toda esta cara También este Lo voy a convertir Para que se haga la proyección De esta arista Sobre el plano Y lo que me interesa Realmente es esta área Entonces podría ponerme A recortar y todo Pero pues como no No quiero perder tiempo Y no quiero tardarme En hacer todo esto Pues nomás le voy a decir Que haga la extrusión Y que me seleccione Esta área Que es la que me importa Y que esa extrusión La haga pues hasta el siguiente Ah no me da la opción Mira que canijos Bueno vamos a decirle Hasta la superficie Hasta esta superficie Ya está Entonces ya con eso Así bien rápido Pues ya agregamos Lo que fue Todo este material Que piden aquí Entonces ya con eso Quedó la forma principal Ya nomás vamos a ver Si los redondeos Ya se pudieron arreglar No sigue marcando error Bueno no pasa nada Vamos a editar la operación Y pues bueno Para no batallar Vamos a borrar Todas las elecciones Y vamos a hacerlo A ver que pasa Entonces bueno Se tenía que seleccionar Esta cara también Pues aquí se ve como Todas las Todas las Toda la Periferia de la cara Pues se redondeaba Ya nomás me falta agregar esta Me falta agregar Por ejemplo Alguna de estas Para que se haga La propagación tangente De todo lo de aquí Que serían Todas estas aristas Me falta Esta de aquí de abajo Ahí está Para esta Me falta Esta de aquí Ahí está Y me falta También Esta de acá Entonces al hacerla Se quita Lo que es la vista previa Y lo que pasa Es que No sabe como Este redondeo No sabe como Acomodarse En esta esquina De hecho era lo que Marcaba el error De que una de las caras Era muy compleja Yo ya les había mencionado Que si les pasaba esto Pues que no se asustaran Que hay ocasiones Que no podemos hacer Todos los redondeos De un jalón Entonces ya nomás Voy a dar aceptar Y voy a agregar Una operación De redondeo adicional Lo que es el redondeo De esta parte de aquí Y pues ya Con eso ya tengo Lo que es mi pieza Completamente lista Ya con las modificaciones Que me pedían Entonces bueno Ya con esto terminamos La pieza y el video Espero que hayas aprendido Varios truquillos nuevos Te invito a suscribirte A mi canal Y activar la campana De notificaciones Para que no se te vaya Ningún video De los que vienen La verdad Vienen cosas Bastante chidas Espero que estén atentos A todo lo que voy a ir subiendo Entonces pues bueno Ya nos estamos viendo En el próximo capítulo De Modelmanía De Dibuja como experto Y vamos a seguir Con el año O con el modelo Del año 2004 De hecho ese También se puede Interesante Ya lo vamos a estar viendo El día de mañana Muy seguramente Entonces pues Que les vaya bien Y diseñen chido Y pues ahí nos vemos Sale Y pues ahí nos vemos